Arqueros olvidados injustamente. Carlos Roa, el lechuga, pues así lo aporaban, es un ex arquero que se destacó jugando para Lanús, donde ganó la Copa Conmebol en 1996, y en Mallorca, donde ganó la Supercopa de España y salió subcampeón de la Copa de Rey y de la Recopa de Europa. Roa fue el arquero titular de la selección argentina en el Mundial de Francia en 1998, donde se destacó en octavo de final, donde atajó dos penales a Inglaterra para dejarlo afuera. Como dato de color, el Manchester United lo quiso fichar, pero Roa, por motivo de sus creencias religiosas, decidió retirarse del fútbol por un tiempo, y finalmente volvería al fútbol para retirarse en Olimpo de Bahía Blanca en 2006.